E.H. toma uno Dirigentes insensatos que no saben gobernar Deshonestos sin memoria que nos quieren acabar Aparecen en los medios fingiendo normalidad Bloqueando el pensamiento de la sociedad Los héroes de la patria y su abuso de autoridad Golpean con bolillo nuestra realidad Títeres del Estado formados para matar al pueblo que debían proteger y cuidar Arriba el campesino que es guerrero y es humilde Arriba Arriba el estudiante que va siempre hacia adelante Arriba el maestro que se esfuerza día a día Arriba el artista que canta con rebeldía Yo empuñaré a mi guitarra y combatiré con mi voz Yo lucharé por mi tierra, por mi hija y por vos Yo lucharé por mi hija y por vos Yo lucharé por mi tierra, por mi hija y por vos Yo lucharé, yo lucharé, sí Arriba